Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste Hoy, inseguro estoy En estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Sin saber quién te Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar Que volver solo al final Que me besaste Que me besaste Que me besaste Que me besaste Yo te conozco y sé No quiero no Que me besaste Que me besaste Que me besaste